...que lo mediocre es lo que vale. Yo estaba esta semana buscando un regalito para mi esposa, porque cumplió el año esta semana, así que salí a buscar algunos celulares, y estaba buscando un celular, y atrás de mí había dos o tres que querían comprar, y yo escuché mientras traían el que yo quería, porque yo no había visto todas las características, y había visto otro que tenía y me habían mostrado, y me gustó. Pero entró una nena con su papá, y yo podía ver el tipo de zapatos que tenía, la ropa, el perfume que calzaba el caballero, y la nena, toda descampada, estaba más vendiendo su mercadería que otra cosa, al papá, me compras este, ¿y por qué quieres mi hijita? ¿Por qué este tiene... Pero mi hijito, ya me pediste con 300 dólares, ¿por qué quieres este de 900? Y porque este, bueno... Y la vendedora le interesaba vender el de 900 dólares, no el de 300. Así que trató de persuadirla, y el pobre padre estaba luchando, no con la hija, estaba luchando con el vendedor, porque el vendedor se lleva a una comisión, y la comisión cuando es de 900 dólares es una comisión gordita, y cuando es de 300 dólares es una comisión flaquita. Y yo los estudiaba los dos, y pensaba en este pobre padre, con tal de comprar el amor de esta niña, él ponía la tarjeta. Y la otra bandida enfrente, yo la miraba, y yo me daba ganas de agarrar la sopapa. ¿Por qué? Porque estaba echando a perder una adolescente que tendría 13 años, 13, 14 años, más no tendría esta bebita. Pero ella quería cargar un celular de 900 dólares, ¿por qué? Porque mi compañera, y el padre, el esposo duro, ¿sabes lo que hizo ella? Puso la trompa enseguida, como diciendo, de acá de este edificio, no me bajo. Y estábamos como en el cuarto piso en ese edificio donde venden esos celulares, como diciendo, de acá no me bajo nada. Y el padre estaba, bueno decidiste, me dice, vamos a este. No, yo quiero a este. ¿Y saben que a mí me preocupa? ¿Por qué? Porque las influencias codificaron a este adolescente. Y nuestra sociedad hoy en día, está siendo codificada por lo mediocre. Lo que más importa es la pinta. Díganme si usted es lo primero que confiesa cuando se levanta de mañana, y la moto que compraste, ah, tiene una pinta, y la casa tiene una pinta, y la bicicleta, ah, tiene una pinta, y el pantalón, ah, el pantalón una pinta, y de repente, mira un chico, se declaró, y qué pensaba, ah, tiene una pinta, y la chica esa que camina, ah, tiene una pinta, y usted la conoce en timidad sola, y es una maniática enferma, está esquizofrenica, enferma, este, tiene todas las, no la arregla ni los psicólogos, ni los psiquiatras, está como para mandarla a un, a un osocomio privado. Y usted mira al tipo, y usted lo ve bárbaro, y de repente empieza a rascar, y resulta que tiene, tuvo 20 años preso en el concaro, que no está mal, que ayer pasaron una pena, pero tiene 40 mil, 40 mil antecedentes, por ejemplo, tiene una pinta, tenemos una realidad en nuestros días hoy, que la mediación, de lo insensato, se pone sobre lo sensato, hay mucha gente, que no le interesa pensar, con proyección en la vida, no le interesa, y lo que vas a proveer, de quién será, qué me importa, usted cuántas veces hizo esta pregunta, qué me importa, logro, y qué me importa, para qué me sirve, qué me importa, para qué voy a estudiar una carrera, y voy a estudiar, porque papá y mamá me mandan, no estudian por iniciativa propia, estudian bajo presión, saben que algunos, tienen que pasar hambre, en la vida, yo lo he pasado, y esos momentos, de donde usted no sabe, dónde rascarse, y mire que yo, todavía sigo siendo orgulloso, Dios tiene que trabajar, conmigo orgulloso, yo aceptar, que alguien me dé algo, a mí es una humillación, yo tengo que sacarme, y no de mi sudor, ya con 11 años, aprendí que, yo podía recorrer, mi pueblo guichón, y esto lo están mirando, muchos amigos de guichón, que yo podía andar, en las calles de guichón, vendiendo maní, y no tengo por qué, está pidiendo, que me regalen un bizcocho, hoy no, si no tengo un cigarrito, rostro de piedra, mujeres, que yo las veo, con una pinta tremenda, y a veces yo traigo las bolsas de ropa, no tengo un trapo para mí, le digo, no, no tengo, pero y eso, ya está, ya está destinado, hay gente que quiere ropa, para ir a venderle a la feria, para comprar cajas de cigarrito, y usted ya vino, y usted se pregunta, ¿les importa algo, de quién será? ¡No! Quiera Dios, que hoy podamos aprender, de estos seis aciertos, del sabio, para que de alguna manera, mostrar con nuestra vida, que nosotros no somos como este rico, que no sabía qué hacer, con las 4x4, con las Ferrari, los Lamborghini, no, no sabía qué hacer, con la Hammer, ya no sabía qué hacer, cómo edificar casa más grande, ya no sabía qué hacer, ni con las cuentas bancarias, porque tenía tanta, tanto dinero ahorrado, en tantas cuentas, que le daba lo mismo, si los bancos se fundían, tal si yo tengo plantas, para tirar para arriba, hay gente, usted se pregunta, hay gente hoy día, que vive así, que no sabe qué hacer, pero sin embargo, no, no, no tienen esa proyección, que tiene el sensato, el sabio, los aciertos insensatos, número uno, uno de ellos, no se deslumbra, por lo material, el que es sensato, en lo sabio, no se deslumbra, por lo material, él le gusta vivir la vida, con B mayúscula, le gusta vivir la vida, de acostarse de noche, y no tener que tomar un baño, un prédix, un lesotán, y algún ham por ahí, él se acuesta a dormir, sabiendo que él, es libre, de darle descanso, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque en Dios, estaré confiado, él sabe, no sólo recitar, versículos de memoria, son hechos carne, en su vida, él se acuesta a dormir, y él, tiene paz en su corazón, porque él sabe, dónde están sus tesoros, el sabio es así, el sabio, que tiene proyección, que tiene acierto, él no se va a deslumbrar, por lo material, el propio Pablo dijo, a su hijo espiritual Timoteo, muchos erraron, muchos eran enfermos, ¿por qué? porque la raíz, de todos los males, es el amor al dinero, no es tener dinero, sino el amor al dinero, yo conozco pastores, que dejaron de predicar el evangelio, y que hacieron en manga roca, tanto criticaron la iglesia, en la moral sexual, y siempre predicaban santidad, pero eran amantes del dinero, al extremo, que terminaron vendiéndose, por el dinero, y por el dinero, compraron sexo, compraron todo, y se olvidaron hasta de predicar el evangelio, y ahora cuando predican el evangelio, predican siempre y cuando le dan una ofrenda, más se olvidaron de predicar el amor, que los que recibieron por gracia, tienen que darlo por gracia, todo lo codifican bajo el símbolo de dinero, cuidado con deslumbrarnos por lo material, muchas veces lo material tiene que ver con aquello que juzgamos, con lo que ven nuestros ojos, lo que puedo tocar con mis manos, y nos cambia en reconocer que es lo importante en la vida, número dos, tiene el sabio, en eso es cierto, tiene proyección de lo que es, y a quien proyecta, que quiere decir con esto, el sabe quien es el sí mismo, y como se proyectan otros, yo cada día estoy viviendo en cuentas cortas con Dios, cada noche que me acuesto, mi oración es Señor, dame el regalo para poder mañana abrir mi ojo, y estar con vida, pero si tú no me das, Señor te pido, y varias veces, mi Dios es testigo lo que voy a decir ahora, varias veces, cuando era niño, bebito, yo lo agarraba en mi brazo, si lloraba, lloraba con él, lo consagraba a Dios, hacía lo mismo que Marfa un día me contó, que hacía con Claudio, con Omarcito, Marfa Cabrera, los agarraba desde niño, y si las veces que lloré, en vez de orar por ellos, yo lloraba por ellos, y en mis lágrimas, lo mojaba con mis lágrimas, y lo bañaba en oración, y mis dos hijos hoy están sirviendo, uno en Inglaterra, y otro en la Argentina, están sirviendo al Señor, y bueno, Marfa se fue con el Señor, el esposo, Omar se fue con el Señor, y sus dos hijos, son la continuidad, de lo que los padres sembraron, eso se llama, proyección, me da lástima, mi corazón llora, cuando yo pienso que, hay padres que solamente dicen, yo los crié, que se revienten, háganlo que quieran, el padre hasta el último álito de su vida, tiene que estar pensando, mi hijo, tiene que continuar, lo que yo traje al mundo, y mi sueño es ese, yo muchas veces he pensado en Marcos, digo, él va a seguir en la pelota, pero yo sueño, con algún día, verlo, me quiero gozar, yo capaz me tiro de panza, en el pasto de la vida, en Italia, viendo que, de frente a las cámaras de televisión, apareció una camiseta, que diga, ahí vean los chuchillas, yo sigo a Jesús, y que lo quebraron la multa, mi hijito no se aplica, la pago yo la multa, y que lo, y que haga un gol, y lo primero que haga, lo dedico a Dios, ahora el día que no haga eso, esté seguro, que van a haber tres o cuatro, que nos van a reventar la mitad, y puede ser que termine a los veintiuno, veintidós años, todo lleno de platino, alambres, y de todo un poco, la Biblia, la Biblia me enseña, que si yo pongo mi confianza en Dios, yo estaré confiado, cuando yo saco a Dios de mi corazón, todo es nefasto, Jesús dijo, sabio aquel que edifica su casa sobre la roca, necio el que la edifica sobre la arena, dijo Jesús, y yo cuando miro a mi único hijo, yo creo en la proyección, yo siembro en él proyección, sueño que algún día, él pueda quizás hasta prepararse al ministerio, sin dejar el deporte, y hay tantos pastores, que están preparados, y están jugando a nivel profesional, y tienen preparación académica y teológica, para qué, para predicar a masas, a multitudes, y son grandes profesionales, yo sueño eso, porque estoy sueñando, yo no quisiera tener un hijo vado, yo no quisiera tener un hijo, que quedó porque me están llamando a la policía, porque me lo encontraban con droga, más, yo dejaría de predicar el domingo que viene, consiganse otro predicador, caería mi trampolín de convocatoria, yo no tendría convocatoria, ni para que usted me escuche, ni para que nadie me oiga, el respaldo a nuestras vidas, es lo que nosotros vivimos, si nosotros no tenemos seguridad, de quienes somos, jamás nos vamos a proyectar a otros, si usted no está segura de lo que es, como mujer, usted jamás se va a proyectar a sus hijas, sus hijos, nosotros, este hombre, tiene proyección de lo que es en sí mismo, y a quien proyecta, cada vez que tomaba un avión para salir del país, y mi hijo era chiquitito, yo iba soñando en el avión, no ser famoso, y cada vez me estaba pensando, en cómo puedo hacer, sabiendo que mi vida es tan corta, mis años de misterio serán 40, 45, quizás reventando 50 años, cómo puedo hacer para que, la palabra de Dios siga corriendo, por qué me diste a un hijo tan hermoso, tan lindo, por qué no se puede proyectar, y cada vez que yo veo a alguien en la iglesia, que dice, yo quiero seguir predicando el evangelio, compartir a otro, le digo, señor, eso es, eso arde mi hijo, eso está en el corazón de Dios, no solo en el corazón del fe, está en el corazón de Dios, que nos podamos reproducir, es el plan de Dios, Dios quiera, que nosotros podamos tener proyección, de lo que somos nosotros, y a quien proyectamos, yo escucho a veces los mensajes, de Adrián Rogers, y a Adrián Rogers se le cae en las babas, porque dice, él cuando era vivo dice, mis hijos están preparados en el ministerio, hace poco estuvo acá en Uruguay, uno de los hijos, 18 años misionero en España, ahora está preparando a pastores, en Estados Unidos, el padre se fue con el señor, y la obra de Adrián Rogers sigue de largo, cuando era jovencito, Billy Graham soñaba con sus hijos, sirvían al señor, todos sus hijos están sirviendo al señor, predicando el evangelio en diferentes partes del mundo, millones de personas están viniendo a los pies del Cristo, y Billy Graham apenas puede caminar, en cualquier momento se va con el señor, y el ministerio sigue, eso se llama, tener proyección, proyección, y el otro día me encontré con una viuda, no voy a decir el nombre, una hermana que yo amo mucho, su esposo partió hace unos años atrás, hace poquito, partió, a la verdad 3, 4 años, partió con el señor, y es una mujer que yo quiero mucho, porque el esposo era muy querido, un hombre de empresa, un hombre muy empresario, quedó su hijo, su hija está en Brasil, de misionera, y ella sentada así, le digo, ¿y qué sientes? y se le cerraron los ojos de lágrima, me siento tan feliz, y yo me imagino que se sentirá feliz, saber que sus hijos están, no solamente son empresarios, están metidos enseñando, predicando, están en misiones, mi hija me llama de San Pablo, y me dice que está predicando, que tiene la visión, ya termina sus últimos cursos, domina otro idioma más, y Dios le está llamando para ir a predicar a la India, y yo le digo, me imagino lo que sentirá su esposo en el cielo, tiene que estar, de fiesta en fiesta, contento de que su visión, la entendieron sus hijos, y se sigue la proyección, que lindo cuando un padre puede decir, yo crié un hijo, lo crié con esta meta, y cumplió la meta, y mire que yo me voy a poner dudo, a todos aquellos vagos que se acercan al costado de Marcos, y que quieren inferir con él, los voy a sacar a patadas, sí, aquel que quiere inferir en él, que él puede vivir una vida light, y no pasa nada, dormía hasta las 3, 4 de la tarde, y sin prepararse, no, no, y no, sin embargo, él, frente a mí, a mí, mis convicciones, él dice, yo voy a respaldar las convicciones de papá, por eso, este año, paso de clases, con muy buenas notas, este año va a comenzar sexto de inglés, se proyecta en la vida, se cuida, estos días tenía que mirar la pared, cuando había comidas ricas, y tenía que decir, no, ¿por qué tengo que bajar aquí? ¿por qué? porque él sueña con ser titular, y para mí eso, eso me hace sentir, que yo, qué problema de artrose, y problema de, de, de escoliosis, y problema de rodillas, yo me siento un gigante, cuando veo que me estoy proyectando a mi hijo, lo que yo no pude hacer, lo va a hacer él, soñaba con la pelota en mi pueblo, y yo nunca pude salir de mi pueblo, las veces que soñaba entrar al estadio centenario, una, dos, tres veces entré, pintó unos carteles, él entró un día a jugar a la pelota en el estadio, y le digo, Dios mío, qué lindo cuando nosotros podemos proyectarnos, tener proyecciones en sí mismos, y decir, yo puedo inferir en otros, para que tengan proyecciones en la vida, y no, que bueno, que sea lo que Dios quiera, no, no, el sea que Dios quiera, es una forma irresponsable, y es una forma muy cómoda, de meternos a Dios, en nuestras irresponsabilidades, no es que sea lo que Dios quiera, nosotros, tenemos que confiar, que Dios quiere cosas grandes, y proyectarnos con planes, y sueños concretos, Dios quiere eso, número tres, tiene paz, por confiar en la providencia de Dios, el propio Jesús, habló allá en el verso 30 y 31, porque todas estas cosas, buscan la gente del mundo, pero vuestro padre sabe, que tenéis necesidad de estas cosas, y más el verso 31, va a buscarlo primero, el reino de Dios, y todas las demás cosas serán añadidas, Jesús está enseñando, que es necesario tener confianza en Dios, una paz interna, de confiar en la providencia de Dios, ay pastor, con quien me casaré, tranquila, Dios te va a dar, no te va a dar una mala noche, te va a dar una buena noche, ay pastor, usted no sabe, ay, está lleno de bagres y de bacalao, tranquilo, que hay buenas mojarras también, hay gente que le digo, creen que Dios funciona, pongo este botón, apreso este otro, y espero el tique, y en el tique me dice, arrubiado José Leste, pastor, Dios me habló, deja quieto, Dios no te habló nada, espera, confiado en Él, te va a dar el compañero, te va a dar la compañera, no te prendas, con el primer bacalao, que cruza enfrente, te va a hacer daño, no pastor, es que el tren está cruzando, yo estoy en el último vagón, y después no hay más tren, y se agarran del último vagón, que existe, donde va toda la basura, ay pastor, me agarré de un tren, estoy en viaje, y usted mira, y está todo con lo nauseabundo, donde están todos los últimos, que queda del tren, van en el último vagón, y se agarran, y creen que es el último tren, que cruzó, no, Dios sabe cómo hacer cruzar un tren, y con buenos vagones, muchas veces nosotros, no estamos confiados, sabiendo que primero está el reino de Dios, y lo demás, viene por añadidura, si o no, número cuatro, se autovalora según Dios, no se valora según me dice el libro de autoayuda, no porque yo escuché al apóstol, dejate de cosas con cuento, no que me impuse la mano, no dejate de cosas, cuánto lees de la palabra, no que el hermano anda en la dependencia del espíritu, si anda en la dependencia del espíritu, va a predicar lo que la vida dice, y fuera de la palabra de Dios, nada, si o no, sí, amén, dígalo, se valora, según Dios, que dice el verso 28, fíjate lo que dice el verso 28, y si así viste Dios, la hierba que hoy es, está en el campo, y mañana es echada al horno, y si? Gracias.